Buenos días racita, aquí andamos elaborando el día de hoy, como pueden ver es día martes 16 de agosto aquí andamos correteando la chuleta, buenos días para cada uno de ustedes y bienvenidos a un nuevo video de su compa Chiquilín Martínez Blo es que si, acompáñenos hasta el final de este video mi raza, chao Bueno racita, aquí vamos con el primer viaje del día, que llegamos y vamos a echarle ganas porque si no, no alcanzamos el porte vayan al canal de Youtube, suscríbanse amigos, es gratis y vamos mi fuerza chao llevamos el viaje y aprovechamos traer batería al viejo vámonos ese pinche movimiento hijo, mira nomas ahora si, échale échale porque tenemos que cerrar el pinche corte el día de hoy, hoy si preguntame cuantas cajas llevo cuantas cajas llevas el día de hoy, a ver viejo no sabes perdiste la cuenta o que si échale échale chingada porque hoy tenemos que cerrar el corte viejo ya ves que ayer no lo cerramos no pero ahí está, que chula de fruta viejo, mira nomas es que si, arre Lulú y vámonos Ricky, compartan y comenten compartan y comenten por favor, los que me conozcan, hagan que no me conocen eso, y que sigan la pagina no y que sigan la pagina tenemos a la otra campeona, mira nomas hay para que vayan y digan, mira nomas cuantas llevamos campeona el día de hoy? no se hay mas o menos tu tirada cuantas ya, ya salio para ya salio el contrato o no? ya salio para el pan eso chingada, ánimo ánimo chavalones, ánimo porque tenemos que cerrar el día de hoy el corte viejones ahora si van saliendo las cajas o no? si si o no? eso chingada ahora si va saliendo para el pamper del niño o no? no vamos a ver estamos en los últimos bloques de la pizca de mora negra ahora si gracias a dios ya estamos con lo ultimo hoy la raza anda corriendo si o no carnal? si anda todo lo que da andan como los rayos McQueen ahorita andan como los rayos McQueen todos campeones y campeonas que les rinde el día de hoy macizo ya somos 5000 seguidores gracias por el apoyo gracias a cada uno de ustedes lleguemos a mas personas soy super agradecido y contento que nuestra racita de distintos estados y países que nos miran y que comparten nuestros videos gracias por el apoyo gracias a dios ya llegamos a los 5000 seguidores si en ustedes no se hubiera logrado esto amigos estoy super contento y pues vamos a seguir adaptándole que es mole de olla no? y también saludamos a todos los suscriptores del canal de youtube que nos están apoyando igual ahí gracias por por suscribirse ahí estamos cuídense bendiciones y seguimos con el video ánimo champion ánimo champion saludos saludos para toda la gente de Guerrero ánimo ánimo racita ya aquí cerrando lo ultimo ahora si racita gracias a dios el día de hoy si alcanzamos a cerrar temprano a las dos y media y fuga para la casita gracias a cada uno de ustedes que nos apoyan compartiendo y dejen su like activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes cada vez que estemos subiendo de su contenido de nuestra gente trabajadora del campo